Yo, yo, raperos peruanos in the house Oh my god, no sé por qué dicen eso Hola, hola chicos, bienvenidos de nuevo a mi canal Soy Angela, y si, yo soy un gran fan de todo el rap Me encanta el freestyle Cuando me di cuenta que Perú también tiene esos freestyles Yo estaba como, wow, porque si soy mitad peruana Estoy descubriendo mis raíces latinas Así que hoy vamos a describir cómo piensan los peruanos Yo puedo aprender de los freestyles raperos peruanos Freestyle es cuando ellos ponen el ritmo Y tienes que creer en letra en el momento Dios mío chicos, primero tenemos dos muy conocidos raperos peruanos Primera se llama Caquiña Y ese rapero está conocido por decir cosas un poco extrañas Más comidiente, pero también el más famoso se llama Jace Y él gané muchísimo batallas de rap Vamos a ver quién hace el mejor show ¿Quién va a ganar? ¡Ey! 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 ¡Tres! ¡Dos! ¡Uno! ¡Let's go! ¡Vamos! ¡No te quiero que yo aquí mantengo! ¡Tengo yo te gano si me prendo! ¡Si no tienes nada contigo yo me entretengo! Hasta el principio Puedes ver que Jace es un profesional en esta batalla de rap Él no tiene que avanzar mucho Estagreinga no tiene idea de que está hablando Oh, al menos soy real Por lo menos sé cómo hablar español ¡Cállate! No, chicos, necesito tu ayuda No tiene nombre, así que ayúdenme en los comentarios ¡Ay, qué lindo! Eso es muy chévere A mí me gusta esa letra mucho Jace tiene todo el ritmo, todo el estilo Pero vamos a ver si Cacuinha puede responder a todas esas insultas O va a fallar ¿Va a competir? Ajá Yo tampoco voy a pagar la entrada porque Nekro me va a llevar a mí ¡Ajá! 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 Eso es algo que me parece muy chévere porque también en los Estados Unidos los raperos tienen un estilo como mucha confianza, como yo soy el mejor, yo soy más callejera que tú, cosas así. Vamos a ver si Cacuinha puede ganar en este aspecto. Puedes decir una muy buena broma, porque si no, Cacuinha va a caer. Pero juro evoluciono, juro que yo clasifico hoy en una campeona. No me digas nada porque juro que es de tono. Sí, hermano, y haré mi tono. No te voy a invitar. ¡Eres un comediante! Te voy a invitar porque ahí va a estar toda la gente lateral y de Guachimán, Brasimental. Toda la audiencia estaban gritando, estaban riendo. No, Cacuinha tiene el humor. Las batallas de rap para Jace son más serios. Nada de comedientes, tal vez un poco, pero no es tan gracioso como Cacuinha. Yo creo que la audiencia ama Cacuinha. Creo que Jace tal vez no sabe cómo manejarlo esa situación. No. 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 No lo quiere de amigo. Hermano, ¿qué chucha tienes? Esa es la diferencia entre Soporte y Plaza de Reyes. Comenta quién crees ganó esa batalla. Te voy a ganar y juro me voy a dar la vuelta a fumar la marihuana. Te voy a ganar. Esa es Cacuinha tratar de tener esa confianza como los raperos. Pero Cacuinha no está muy buena en estas cosas. Pero él sí tiene el comedia de sentimiento. Así que vamos a ver si eso puede funcionar para él. Pero yo te desvío. Hermano, el siguiente que rapea, ¿quién se lo cacha? Su tío. Con el humor de Cacuinha, él ganó. Jace va a decir algo, pero estaba como, ¿qué estás diciendo? No hay nada para decir. Jace definitivamente ganó el ritmo, el estilo, la confianza. Y como más verdadero rapero, Jace sabe más las cosas para decir en una batalla de rap. Pero sí, Cacuinha puede ganar el entrenamiento. No estoy seguro que me gusta el comedia tanto en el batalla de rap. Eso es definitivamente algo muy diferente para mí. Hasta ahora puedes ver que Perú tiene muchísimos diferentes estilos. Cacuinha tiene algo que no voy a escuchar en el radio. Pero sí, sí, voy a reír y voy a mirar sus videos como... Pero, pero, aún así siento que las batallas de rap es un poco más serio. Es un poco más personal. Así que vamos a ver si realmente su comedia tiene algo para ofrecer. Cacuinha está en blanco y el otro hombre está en negro. Creo que los dos tienen un poco del mismo estilo de comedia. Uno, diez. Pero con este chiboro fácil que mi prima siempre lo noquea. Tiene feo un arritmo. Abuela es muy fea. ¿Qué? Tu abuelita se pone ese gorro porque la huevona para detener adentro de Plaza Bea. Creo que hay escuchado de los raperos hablando de abuelas. ¿Cómo va a responder Cacuinha ese insultar de su abuela? No sé, no sé. ¿Qué le está pasando? ¿Qué le está pasando en esa batalla de rap? ¿Qué le está pasando? ¿Qué le está pasando en esa batalla de rap? ¿Qué le está pasando? Eso fue ARK. ¡Ohh! Mejor que te pongan a raga. Tu abuela se mete con un balón y bota por la boca de tenis rafaja, huevonazo. Ya, ya me voy Solía pensar que el rap y las batallas eran un género muy serio Al principio de ese video pensé que voy a aprender cosas como Cómo funcionan todas las cosas en el barrio Quería ver peleas Pero eso fue fuera de mi perspectiva Me divertí muchísimo viendo esa batalla No esperaba eso por nada Y claro que Perú tiene raperos que hacen música Pero también tiene ese muy entretimiento Raperos, slash o comedientes Y eso me parece extremamente chévere Me hace reír muchísimo Y cambiar mi mente que el rap no tiene que hacer todo muy serio O agresivo Ellos hice en un ambiente muy divertido Con muchos amigos, mucha gente Me encanta eso Me aprendió algo nuevo de mi cultura cada día Por favor, compartid este video con todos los amigos Y nos vemos la próxima vez, chicos Bye Chau 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 ¡Gracias!